El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, en su nombre y en el de toda la corporación, ha expresado su pesar por el fallecimiento de Carmen Piña, vecina del casco de San Roque, de 101 años de edad. Carmen fue homenajeada al pasado mes de abril en la segunda convivencia de personas mayores del municipio, que se celebró en el restaurante Alcaide Salins, donde el alcalde le entregó un obsequio al ser la persona de más edad presente en el acto. El año anterior, con motivo de su 100 aniversario, también recibió del alcalde un ramo de flores, ya que desde hace años el alcalde entrega un ramo de flores a las personas que cumplen 100 años en reconocimiento por su lucha y dedicación a su pueblo, habiendo entregado ya más de una veintena de estos reconocimientos.